Si vos sos de las mías, de las que ve caras en todos lados. No sé si en todos lados, pero me gusta buscar. ¿Te gusta buscar caritas? Sí, sobre todo con las nubes, me pasa mucho. Me pongo a mirar las nubes a ver si veo si se forma alguna cara. A mí me gusta cuando hago tostadas. Hago una tostada, le pongo distinto nivel de cocción a la tostadora para ver si me saca alguna cara, alguna forma en el pan, ¿no? Bien, y pasa o no pasa. No hace falta poner a Marley. Bueno, te digo, a veces pasa, a veces no, pero todo tiene forma de cara en este sitio, en donde vamos a ver distintas imágenes, en donde la gente ve caras. A ver si nosotros también podemos compartir. Mirá, esta iglesia tiene cara de pajarito. Exacto. Y este café... Triste, una carita triste. Sí, y esta banana, mirá, triste también. Triste. Y este pantalón parece Java, el personaje de Star Wars. Claro. Y este está con la lengua afuera. Sí, un fantasmita parece este. Sí, totalmente. Uy, mirá, este es de Cars. Este salió de Cars. ¿No? Uy, qué enojado que está este granero. Muy buen trabajo de producción, ¿eh? Sí. La verdad... Estos son, ¿cómo se llaman? Botones de la luz. Y este es un pato, parece un pato. Bien. Y en realidad es una bacha. ¿Y este? Y este son dos ojos... Está resfriado. Sí, está claro, exacto. Y este es el sombrero de Harry Potter, el sombrero seleccionador. Bueno... Y esta casa con... Esta me costó un poco, ¿eh? Pero ahí veo los ojitos. No, ahí están los ojitos. Acá... Ah, bueno, ahora sí vos Marley. Este es Marley y a full, sí. Un inodoro fumando. Uy, esta valija está reinojadísima. ¡Uy, cara triste! ¿Qué pasó? Enojadísima. Bueno... Sí. ¿Vieron? Hay caras en todos lados, ¿eh? Así que si ustedes también encuentran caras en algún lugar, mándenos la foto. Vale. Y así la publicamos. Sí. Y... Y...